Más vale terminar aquí lo nuestro y evitarnos el dolor De ver como se arruinan nuestras vidas porque ya no hay comprensión Los días para mi desde hoy comienzan como quien nace otra vez Te doy las gracias por brindarme la experiencia de poderte conocer Si en una de esas vueltas del destino nos volvemos a encontrar Prométeme una fiesta de recuerdos aunque nada sea igual Podemos revivir horas felices de algo que no pudo ser Podemos regalarnos el milagro de un encuentro sin querer Y amarnos como dos enamorados por perdernos en un mundo de placer Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Aunque ya estamos llegando pronto a la separación Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Y puede ser que en el futuro nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver Querernos locamente en esa noche por si nunca nos volvemos a ver A ti te llevo en serio Por si nunca nos volvemos a ver Situaciones de la vida Hoy se nos muere el amor Pero mañana que viva Por si nunca nos volvemos a ver Que te quiero, 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 que no hay una santa Yo te quiero mamacita Por si nunca nos volvemos a ver Olvidemos lo pasado y si volvemos a ver No será un momento entregado Si nunca nos volvemos a ver